San Juan del Sur nos sigue cautivando con su auténtica belleza natural y encanto en sus playas. Celebramos con el calor del verano la Pasarela Resort San Juan del Sur 2024. ¡Sé parte del fascinante escenario de Nuestra Nicaragua con desfiles de moda, intervenciones artísticas, pintura en vivo, expo foto y música! Desde el puerto de San Juan del Sur este sábado 13 de abril. Presentan, patrocinan, invitan, colaboran, apoyan.